Fueron trasladados al hospital traumatológico Ney Arias Lora con lesiones diversas. Tres de los heridos en el accidente ocurrido este sábado en la entrada de Samaná, cuando el conductor de un camión cargado de pollos perdió el control y originó un accidente múltiple. Nuestra compañera Jacqueline Minaya nos tiene más detalles. Los accidentados que fueron referidos del hospital Leopoldo Pou de Samaná son Pedro Antonio Espino de 50 años, Luis Grimm de 53 y María Milor de 43. Los tres presentan politraumatismo, ya sea trauma cronicefálico severo, trauma torácico y músculo esquelético, o sea de huesos largos, fracturas. Actualmente están en condiciones delicadas de salud, están ingresados aquí en el centro y esperando a la espera de la evolución de ellos hasta el momento. Hay dos de ellos en cuidado intensivo, que están hasta el momento, y una pacienta que está en sala. Ángel Rafael Benjamín, esposo de María Milor, indicó que cuando le avisaron lo que había sucedido en el incidente, él estaba trabajando. Me fueron a buscar el trabajo donde yo trabajo, en la carnicería, y me dijeron que había pasado un accidente, que corra al hospital, y yo pensé que era mi hijo, porque mi hijo es que siempre anda en motor, pero cuando yo llego allá, un muchacho me dice a mí, ¿tú viste a María? Yo le digo, ¿quién? No, no, ella no está aquí. Y él me dijo, sí, tu esposa está por ahí accidentada. Y fue la primera que el camión batió cuando iba bajando a él. Estamos luchando y confiamos en Dios de que todo va a salir bien. Su situación fue muy seria cuando al principio lo vimos. Estamos aquí para brindarle apoyo en medio de esta situación. Ella, podríamos decir que está estable ya. En tanto que Rafael Espino, hermano de Pedro Antonio, se trasladó de inmediato a la ciudad con otros parientes, y dijo que tiene toda su fe depositada en Dios y en los doctores del hospital. Que él, el motoconche, llevaba a un pasajero y también está ingresado aquí. El hermano mío se encuentra muy mal, muy mal directamente. Que solamente Dios puede hacer algo por él. No le pueden garantizar nada, le están haciendo todo el esfuerzo que puedan. Esto es algo que uno se mortifica por el problema y se mortifica por los gastos. Como ya imagina, uno de Samaná aquí, trasladándose, ya tú sabes lo gasto que puede haber. Lamentablemente, uno cruza de brazos. De su lado, el vocero de la Autoridad Metropolitana de Transporte, Diego Pesqueira, informó que esa entidad designó una comisión para que investigue las circunstancias del accidente. Es la investigación la que determinará la circunstancia por la que ocurrió este accidente. Tenemos que esperar las conclusiones y las recomendaciones que se hagan en este sentido. En las próximas horas, estaremos sometiendo a este conductor a la justicia, vía la jurisdicción correspondiente, que es la de tránsito. Se recuerda que en el accidente falleció una persona y al menos 18 resultaron heridas. Jacqueline Minaya, MSDN ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!